¿Qué queremos ver en este bloque o en esta pequeña lección? Pues queremos hacer un repaso de aquellos conceptos que vamos a utilizar en esta parte de la asignatura de electrónica de potencia, lo que es la parte de potencia y armónica. Vamos a repasar algunos conceptos de potencia, vamos a ver la descomposición armónica de las señales periódicas, o sea, algo de la simetría, cálculo de la potencia para formas de ondas periódicas, pero no sinusoidales. Esto es lo más importante. Lo más importante de esta lección es el cálculo de potencia para formas de ondas periódicas, no sinusoidales, como ahora veremos. Este tema lo he sacado del capítulo 2, de castellano, en concreto, que corresponde, parece que es también con el 2 de la versión en inglés, de electrónica de potencia de Hart. Empezamos recordando algo tan sencillo y tan elemental como el concepto de potencia instantánea, que es el producto de la tensión por la corriente, ¿verdad? Eso me daría lo que es la potencia, en este caso, instantánea de cualquier sistema. Aparece el concepto de trabajo de energía, por todo conocido, que sería la integral entre T sub 1 y T sub 2 de la potencia instantánea, en este caso, si el trabajo de energía es dado en vatios, y aparece el concepto de potencia media, ¿vale? La potencia media, para definir la potencia media hay que definir un intervalo de tiempo. En este caso, el intervalo de tiempo que definimos es una función periódica, sería el periodo T, eso sería la potencia media. La potencia media de un intervalo T, pues será en este caso el 1 partido por T, la integral de la potencia instantánea, que es lo mismo. En la energía partido por el tiempo. Energía partido por el tiempo. Esto será la potencia media, o el concepto de potencia media, que imagino que ya habéis visto en otras asignaturas. Hay un concepto interesante, si yo, por ejemplo, preguntara, ¿no? Por ejemplo, a ti, ¿tú sabrías decirme cuál es el concepto físico del valor eficaz de una señal? Esta tensión tiene 200 voltios eficaz. ¿Qué significa ese 220 voltios? ¿Tú sabrías decirme qué es una tensión alterna? Y la tensión alterna, pues tiene un periodo, tiene un valor de pico, por ejemplo, 311 voltios. Tú mives allí con el horofiloscopio, el valor de pico y 312 voltios. Y luego hay otro valor, que es el valor que define la tensión alterna, que es el valor eficaz de la señal. Y yo te pregunto, ¿qué es el concepto físico? ¿Qué significa que esa señal alterna son 220 o 240 voltios? Físicamente, ¿qué significa eso? ¿Cómo se obtiene dicho valor? ¿Qué indica? Intentar, a ver si, este concepto que parece muy sencillo, que hay conceptos tan sencillos que a veces muy complicados. Primero entenderlo y después saberlo explicar. Habéis dicho consigo, explicarlo. El valor eficaz lo hemos muchas veces oído como el valor cuadrático medio. Pero, ¿qué es físicamente, qué es el valor eficaz? Dice, el valor eficaz, ¿en qué se basa físicamente dicho concepto? Dice, es la potencia media entregada a una resistencia, se basa en la potencia media entregada a una resistencia. Bien, fijaros, para una tensión periódica, porque si no, no tiene sentido decir valor eficaz, tensión periódica, que aplicamos a una resistencia, tú tienes una señal alterna. La gente tiene una señal alterna que tiene, en este caso, 50 hercios y tiene una tensión máxima de 311 voltios. Bien, si esa tensión alterna la hago pasar por una resistencia, ¿vale? Eso provocaría una disipación de potencia, ¿verdad? Una tensión alterna la hago pasar por una resistencia y eso provocaría una disipación de potencia. Intensidad cuadrada por resistencia. ¿No? La disipación de potencia. ¿Cómo calcula la potencia que provoca una señal en esa resistencia? Intensidad cuadrada por resistencia. Bueno, el valor equivalente en continua que provocara la misma disipación de potencia es el valor eficaz. O sea, si yo digo que la tensión de red son 220 voltios, 50 hercios, 220 voltios correspondería con un valor de pico, 220 que por raíz de 2, que serían unos 311, significa que si yo hiciera pasar una tensión continua de 220 voltios sobre una resistencia, provocaría la misma disipación de potencia, la misma disipación de potencia, que si yo hiciera pasar esa corriente alterna. Repito, yo tengo una tensión alterna de 200, de pico, 311 voltios, 50 hercios. Y la hago pasar por una resistencia. ¿Vale? Yo la hago pasar, yo tengo aquí, en este caso, una resistencia y le hago pasar una corriente, le aplico una tensión aquí, entre su extremo, que en realidad provoca una corriente, V alterna, ¿no? V, voy a poner a C. Esto tiene una tensión y una frecuencia. Vamos a poner que la tensión es el valor máximo, ¿eh? V máximo. O sea, escribo aquí fatal, pero bueno. O sea, que sería, esta va a ser la alterna, y esto sería su valor máximo, V máximo. Bueno, si yo, en vez de esta tensión alterna, hago pasar una tensión, en este caso, continua, ¿vale? Continua, V de C. Aquel valor de tensión continua que provocara la misma disipación de potencia en esa resistencia es el valor eficaz equivalente de la señal alterna. En este caso, si son 311 voltios, pues sería, lo que podemos calcular después, sería 220. Habremos por qué. 220 voltios. ¿Vale? Ahora, mirad, hemos dicho que por definición la tensión eficaz se define como una tensión que proporciona la misma potencia media que la tensión continua. O sea, que si yo tengo una tensión alterna que la hago pasar por una resistencia, una corriente alterna que la hago pasar por esa resistencia y provocaría una disipación de potencia, el valor en continua que provocara la misma disipación de potencia sería el valor eficaz de esa señal alterna. No sé si me he explicado mejor ahora o no. O sea, es un valor equivalente. O sea, físicamente significa, ¿qué significa que la corriente alterna de red, la tensión alterna, sea en 220 voltios eficaces? Pues significa que si yo hago pasar dicha corriente o dicha tensión por una resistencia, aplico dicha tensión o una resistencia, la disipación de potencia que provocara que se traduce el incremento de calor sería la misma que si pasara, en este caso, una corriente continua de valor 220 voltios. Eso sería. No es capricho. ¿Por qué? Porque la fórmula viene a la después. Ese es el concepto físico. Vamos a obtener la fórmula. Pues vamos a igualar esas dos potencias. Por una parte tenemos la potencia continua que la tenemos aquí arriba, ¿verdad? La potencia continua de la señal la tendríamos aquí, potencia continua que es igual a Vcc al cuadrado por T por R o intensidad al cuadrado por la resistencia intensidad, la de la tensión continua de la que estamos hablando. ¿Y qué potencia alterna? Pues intensidad eficaz al cuadrado por resistencia o tensión eficaz al cuadrado por resistencia. Me da igual. Vamos primero a aplicar el primer concepto. Vamos a calcular la potencia continua. La potencia continua la puedo calcular aquí como 1 partido por T integral de la potencia instantánea. Sustituyo la potencia instantánea por tensión por corriente. Sustituyo la corriente por tensión partido por resistencia y tendría V cuadrado partido por R integro en este caso la R saldría fuera es constante y me quedaría 1 partido por T la integral de V cuadrado. Esto lo igualo a V eficaz partido por R y despejo V eficaz. Claro, si yo despejo V eficaz de aquí me queda que es 1 partido por T integral de V cuadrado. Claro, aquí se aparece ya efectivamente el cuadrático medio. O sea, ¿por qué? Porque sería raíz cuadrada del valor medio al cuadrado. Sería en este caso 1 partido por T integral y aparece aquí la función cuadrado en este caso de T diferencial de T. Eso sería la definición del valor eficaz de la tensión. 1 partido por T integral de V de T distanciar de T. Y de corriente igual. La definición sería esta que tenemos aquí. ¿Y cómo hemos obtenido dicha definición? Pues la hemos obtenido igualando en este caso la potencia continua con la potencia alterna. O sea, que el valor eficaz es el valor equivalente en continua que provocaría la mínima disipación de potencia al circular por esa resistencia. ¿Vale? Ese sería el concepto físico del valor eficaz de una señal alterna y hemos visto cómo se obtiene en este caso igualando la potencia continua a la potencia alterna. Y si aparece el valor cuadrático y medio que es esa raíz cuadrada de 1 partido por T integral entre C y T que sería el valor medio de V cuadrado de T. ¿Vale? Podéis encontrar esto que estamos diciendo en el capítulo de HAB y os invito a que resolváis el valor eficaz de una señal pulsante de una señal pulsante una señal cuadrada donde valido T su 1 una señal en forma de pulso una señal rectificada de media onda y una señal de onda completa y una señal triangular que son las tres más importantes que van a utilizar. La señal en forma de pulso va a tener un valor eficaz ya os voy a decir yo cuando lo hagáis que va a ser en principio un valor de con esto finalizamos de perdón se me ha ido me ha ido esto de aquí la señal la señal en este caso en forma ahora sí tenemos aquí la señal en forma de pulso va a ser raíz cuadrada de ciclo de trabajo por tensión V eso será el valor eficaz de la señal la señal en este caso rectificada de media onda va a ser V máxima partido por 2 la señal de onda completa va a ser V máxima partido por raíz de 2 y la señal triangular va a ser V máxima partido por raíz de 3 os invito a que demostréis aplicando la fórmula algo muy sencillo que es el valor medio de la tensión en forma de pulso que se utiliza muchísimo en potencia la rectificada de media onda la rectificada de onda completa que si ya sabéis que es V más que partido por raíz de 2 y la señal triangular ¿de acuerdo? bueno dejamos aquí la lección que está muy bien y continuaremos el próximo día el próximo día Gracias.